Muy buenas tardes compañeros en Estudios de Hable Como Habla Televisión Digital. Lamentamos informar, continúan las muertes por intoxicación, esto en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el barrio Dolores. Pues prácticamente se han alertado las emergencias del Sistema Nacional del 911, informando de que se encontraba una persona ya sin vida en la acera de este barrio. Pues prácticamente acera de este barrio. Pues prácticamente la Policía Nacional se ha hecho presente al lugar para constatar de la dicha denuncia que los pobladores estaban manifestando en el lugar. Ya llegando a la escena pues se encuentra una persona del sexo masculino de un aproximadamente de 40 años de edad, quien viste una camisa color gris y un pantalón azul. Y bueno, ya sin signos vitales esta persona. Hasta el momento se desconoce, solo se presume de que esta persona pues probablemente podría haber estado tomando, consumiendo bebidas alcohólicas. Y esto pudo ser el producto por el cual más que todo del consumo del maldito alcohol, quien ha perdido la vida. Pues prácticamente la, esta es la preliminar que se maneja porque las autoridades pues ya están acordonando, la Policía Nacional ya están acordonando la escena de lo que se ha generado a esta hora en el barrio Dolores, precisamente en el antiguo cruce hacia Gracias Lempira. En el barrio Dolores de la ciudad de Santa Rosa en el antiguo cruce de Gracias Lempira. Es como se reporta una muerte, más que todo supuestamente por intoxicación. Este es mi contacto a esta hora compañeros en estudios. Si no hay consulta yo voy a retornar a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.